Bien, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar con nuestros mensajes que realizamos a través de este medio y que proclamamos el mensaje de Dios para todos nosotros. Estamos en época navideña, como nosotros, en nuestros hogares tal vez, muchos hogares, en algunos tal vez no, pero por lo general realmente el mundo cristiano celebra el mundo evangélico, celebra estos días, el 24 en la noche, el 25 como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos aducen que no nació en este día, pero no es el hecho del día, es el hecho de que nosotros sabemos que un día nació y es lo que vamos a tratar en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer en Gálatas capítulo 4 y versículos 4 al 6. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, la Biblia dice así, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, les escribe de esta manera, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas capítulo 4 y versículos 4 al 6. Versículos que nosotros llamamos y amamos 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 y lo que se llama la Navidad, que es nacimiento, natividad, Navidad, nacimiento. Y él nos habla de esta manera, en este capítulo 4 y versículos 4 al 6. Como nosotros podemos observar en este pasaje, nos habla acerca de algo que en muchos aspectos, pues es un misterio para nosotros, el tiempo. Hay algo de misterio en el tiempo. Nosotros oímos hablar de él y nosotros experimentamos el transcurrir del tiempo. Incluso comentarios, lugares a veces, podemos decirlo así, o incluso algunos lo mencionan en cuanto a que debemos de darle tiempo al tiempo, es decir, hablando acerca del tiempo. El padre de la iglesia llamado así, Agustín de Hipona, dice, si nadie me pregunta acerca del tiempo, yo sé lo que es. Pero si trato de explicarlo a alguna persona que me pregunta de él, no lo sé. Eso significa entonces que el tiempo en realidad es un misterio. Ahora bien, la Biblia también, aparte de quien nos habla, acerca de que nosotros debemos de mirar cómo andemos. Mirad pues, dice el apóstol Pablo, cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos habla acerca del tiempo. Un hombre llamado Rabayak Kayam nos dice, regocíjate contemplando el prado esmaltado de flores, antes que los pétalos de la rosa caigan sobre la hierba, y la vieja escoba del tiempo, los barra junto con el polvo de tus días. Incluso algunos filósofos nos hablan acerca de el tiempo. Y en ese sentido, nosotros podemos comprender que muchas personas tratan acerca de esto. Bien, pues nosotros vamos en esta hora a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar el tiempo de Dios. El tiempo es de Dios. Y esto es definitivo. El tiempo es de Dios. Como decía, muchos filósofos nos han hablado acerca del tiempo. Por ejemplo, el filósofo Emanuel Kant nos dice acerca de el espacio y el tiempo, que son categorías en las cuales nosotros aprendemos los principios filosóficos, que es el espacio y el tiempo. Otro filósofo alemán también. Martin Heidegger nos habla acerca del ser y el tiempo. Es decir, se han ocupado del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un misterio en realidad. Pero si nosotros lo analizamos y lo vemos, nos daremos cuenta con que el Señor nos habla precisamente acerca del tiempo. Por ejemplo, incluso el Salmo 90, 12, nos dice, dice allí en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, contar nuestros días tiempos, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y en esto nosotros vamos a aprender en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que nos enseña en relación con el tiempo. Porque esto es bien importante. Es muy importante que nosotros lo comprendamos. Y esto nos lo trata y nos lo enseña en el pasaje que nosotros estamos considerando. Bien. ¿Qué aprendemos? Primero, en el tiempo Dios envía a su Hijo. En el tiempo, díganse bien. Actículo 4, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo. Cuando vino el cumplimiento, es decir, Dios maneja el tiempo de acuerdo a sus propósito. Es por eso entonces que dice la Biblia que Él escogió el momento oportuno para enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos nosotros aquí algo muy importante, muy importante, que el apóstol Pablo menciona. Y en este sentido, nosotros debemos de observarlo y aprenderlo. Porque por algo el apóstol Pablo no lo enseña, porque es palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, según lo leemos aquí, que el Señor envía y escogió un instrumento. Pero, este instrumento no es importante. No es importante. Lo que es importante es el Hijo. Porque dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Qué mujer? X. La mujer. Pero aquí lo que es importante, comprender que en el tiempo el Señor vino y utilizó a una mujer. Si nosotros no solamente escucháramos o tuviéramos el Hijo de los Galatas, nos preguntaríamos, bueno, ¿y quién fue esta mujer? No le importa, dice el apóstol Pablo. No importa quién sea. O sea, vino el Hijo. Vino el Hijo. Vino el Hijo en el tiempo. En el momento oportuno y adecuado. Dios envía a su Hijo. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo lo que le interesa es dar énfasis al Hijo. A lo que vino en el tiempo. En el momento, en el tiempo adecuado. Dios envía a su Hijo. Nacido, nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí marca un tiempo. Ahora bien, si nosotros observamos la cuestión de esta situación, nos daremos cuenta que para toda cosa se tiene un momento oportuno. Y ahora bien, esto también, esto definitivamente es importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. Eso significa entonces que cuando nosotros aprendamos a manejar nuestro tiempo de acuerdo a Dios, hemos de dejárselo a Dios. Porque el tiempo es de Dios. Y por eso, cuando es el momento oportuno, imagínense, el Señor Jesucristo vino en un momento dado. Se había prometido. Porque dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo vino? Cuando vino el Señor. Y el tiempo es de Dios. No vino cuando alguna persona, incluso en un momento dado, pudiera aparentemente llevar a los necesitados. No vino cuando el hombre dijera. No. Cuando Dios dijo. Y en esto, nosotros debemos de aprender. Aprender a no apresurar el tiempo. No tenemos por qué apresurarlo. Debemos de entregarle nuestro tiempo a Dios. Debemos nosotros de acatar el tiempo de Dios. Por eso, con frecuencia, nosotros nos desesperamos. Nos angustiamos. E incluso, las personas cometen suicidio. Porque no pueden esperar el tiempo de Dios. No saben esperar el tiempo de Dios. Se les hace una eternidad. No más para cuando cumpla. Para cuando sea. Para cuando se haga. ¿Verdad? Cristo vino en el momento oportuno. Y pasaron siglos y pasaron siglos y pasaron siglos. Y el día del hombre bueno, ¿por cuándo viene el Mesías? Incluso, los judíos todavía están esperando el Mesías. Ya vino. Muchos ya creen. Pero la mayoría no. Pero Cristo ya vino. ¿Se dan cuenta? Y es que por no acatar el tiempo, a nosotros no puede suceder lo que a los judíos. A lo suyo vino, dice la Biblia. Y los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, decidió poder ser chicos. Es decir, nosotros debemos de saber acatar el tiempo. Cristo mismo se sujetó al tiempo. Fue cuando el tiempo de Dios estaba determinado. No antes ni después. Se dan cuenta. El Señor Jesucristo respetó el tiempo de Dios. Por eso Él vino a hacer su voluntad. Vino a hacer la voluntad de Dios. Porque Él se sujetó al tiempo de Dios. Cuando tú digas, Señor, cuando tú digas, Padre, cuando tú digas, entonces será el momento oportuno. ¿Se dan cuenta? Cuando es el tiempo de Dios. Entonces, aprendamos nosotros. Aprendamos nosotros a guardar el tiempo de Dios. No nos desesperemos. ¡No! ¡Hay tiempo! Por eso incluso algún poeta por ahí dice, ¿verdad? Sabia virtud de conocer el tiempo. Sí, de conocer el tiempo. ¿Por qué? Cuando nosotros le damos tiempo a Dios, Él actúa. Y de una manera sabia e inteligente vino Cristo en el momento oportuno. Y todo se compaginó, fíjense, todo se compaginó para que en el momento de que Cristo viniera, existiera todo, toda la situación adecuada para que el Evangelio se extendiera y Cristo se anunciara por el tiempo oportuno de Dios. ¿Se dan cuenta? Bien. Segundo lugar, el segundo lugar, en el tiempo Dios nos adopta en su Hijo. Nos adopta, fíjense bien, nos adopta en su Hijo. versículo 5, dice así, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? La adopción, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este aspecto nosotros tenemos que ser bien claros, bien claros. Porque el mundo cree que todos somos hijos de Dios y no es cierto, no es cierto, no somos hijos de Dios. Fíjense bien aquí que la Biblia aclara que en él somos adoptados. El apóstol Pablo, siendo judío incluso, siendo judío, nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos criaturas de Dios. Nos creó en Adán. Nos creó. Pero nosotros nos revelamos. Nosotros le rechazamos. Y entonces, ahora, sólo aquel que está en Cristo es adoptado por Dios. Dios nos adopta. ¿Por qué? Porque nosotros le rechazamos. Porque nosotros nos revelamos. Porque nosotros caímos en pecado. Y ese pecado nos separa de Dios. Necesitamos al Hijo que viniese y nos redimiese y pagase por nuestras culpas. Y entonces, somos adoptados. Somos adoptados en Cristo. En el momento en que nosotros nos decidimos por Cristo, en esos momentos Dios nos adopta. Porque como decía hace un momento, la Biblia nos lo dice. La Biblia nos dice, a los suyos vino, los suyos no los recibían. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes no eran hijos de Dios. Al que le recibe, ese es Hijo de Dios. El que no le recibe, no es Hijo de Dios. Porque no ha sido adoptado por Dios. Y nosotros somos adoptados en Cristo. Por eso dice la Biblia. El que está en Cristo, nueva textura de Dios, nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hicidas nuevas. En el tiempo entonces, porque tiene que haber un momento, tiene que haber un tiempo, fíjense bien, tiene que haber un tiempo en el cual nosotros le recibimos como salvador personal. Y tenemos que recordarnos en un momento determinado. Es que yo siempre he creído en Dios, entonces nunca ha creído en Cristo usted. Si usted dice yo siempre he creído, entonces no ha creído nunca. Porque tiene que haber un tiempo, tiene que haber un momento, un tiempo en el cual usted recuerde que recibió a Cristo y creyó en Él. Y en el momento en que usted creyó en Él, su vida cambió. Su vida fue transformada por Cristo. Pero si usted siempre ha creído entonces nunca fue pecador. Es que yo siempre he creído en Dios, dice por ahí, yo siempre he creído en Dios, entonces nunca ha sido pecador. Y la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron. Ahora, en el momento en que nosotros, en el tiempo en que nosotros nos rendimos a Jesucristo, nos rendimos a Dios, entonces nuestros pecados son borrados y somos adoptados en la familia de Dios. Somos adoptados en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En ese sentido entonces, tenemos que entender que esto sucede en el tiempo. ¿En qué momento? En un momento determinado en que yo me decidí por Cristo. Crecí y no sabía que era pecador. De repente, la ley me viene y me dice, la Biblia me enseña que eres pecador y necesitas una reconciliación con Dios. Por eso dice en la Biblia, en Cristo somos reconciliados. Porque antes ya no estábamos reconciliados. Estábamos lejos de Dios. Ahora, en Cristo tenemos la reconciliación y nos adopta como hijos de Dios en Cristo. Nada más. En nadie más. Por eso aquí no se menciona ni quién fue la mujer a la cual nació Cristo. ¿Quién sabe? Aquí nos dice nacido de mujer. Nada más. Nacido de mujer. Claro que nosotros decimos, bueno, María, porque los evangelios nos lo mencionan. ¿Y qué? ¿Y qué eran? Porque tenemos los evangelios. Pero sí. Imagínense nada más. Si solamente tuviésemos para nosotros la carta de don Gálatas, entonces nosotros nos preguntáramos, nos preguntaríamos, bueno, ¿y quién sería la mujer? Dice el apóstol Pablo. No andes preguntando quién fue la mujer, el nombre de ella o de dónde vino. Simplemente, Cristo nació y nació de una mujer. Y listo. Para el apóstol Pablo eso es más que suficiente. Porque el único que debemos, al único que debemos de darle énfasis es a Cristo. Es a Cristo. ¿Ven ustedes? Porque en Él somos adoptados. En Él. Entonces, si para mí la manera en encontrarme con Dios es a través de Jesucristo no me importa otra cosa. Me importa Cristo. Nada más. Y a través de Él yo me relaciono con Dios. ¿Ven ustedes? Y soy adoptado en el tiempo con Dios. Y por último. Y por último. En el tiempo nuestros corazones reciben el Espíritu de Cristo. ¿Se dan cuenta? Nosotros no lo teníamos. Pero dice aquí en el versículo 6 Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre. ¿Se dan cuenta? Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. En el sentido de que al nosotros recibir a Cristo el Espíritu Santo nos sella. Antes no. Antes de conocer a Cristo fíjense bien. Antes de conocer a Cristo no teníamos el Espíritu de Cristo el Espíritu de Dios. No lo teníamos. El Espíritu de su Hijo. Ahora bien. ¿Qué hace este Espíritu? El Espíritu Santo nos hace tener familiaridad con el Padre. Familiaridad con Dios. Porque dice Abba Padre. el Espíritu el Espíritu que está en nosotros ahora nos hace decirle y el mismo Espíritu que está en nuestros corazones es el que dice Abba Padre. ¿Por qué? Porque Abba Padre es familiaridad. El niño que le dice a su papá Papito querido ayúdate Padre o simplemente te quiero te amo eso es familiaridad y Abba Padre eso significa eso significa es decir hablarle en diminutivo al Padre hablarle con familiaridad y nosotros en Jesucristo al tener el Espíritu Santo tenemos una convivencia con el Padre antes de tener a Cristo no teníamos ninguna convivencia no teníamos ninguna particularidad especial con Él ¿por qué? porque estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo por eso tiene que haber un tiempo en el cual nosotros nos encontramos con Cristo y al encontramos con Cristo y recibirle el Espíritu Santo llena nuestras vidas y a través de su Santo Espíritu nosotros podemos decirle a Dios Abba Padre es decir la familiaridad se torna una realidad por eso incluso dice el versículo 7 así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo y nada más por medio de Cristo de nadie más se dan cuenta la importancia que tiene el hecho de que hemos de ser claros en este sentido el mensaje de Dios es Cristo el testimonio de Dios es Cristo y quien vino en el tiempo para redimirnos y hacernos hijos de Dios es Cristo por eso entonces para nosotros es importante que podamos nosotros comprender el hecho de que en ese momento en ese tiempo en el cual nosotros nos encontramos con el Señor tiene que estar bien claro en ese día en ese momento en tal lugar yo me encontré con Cristo yo le recibí en mi corazón yo le recibí en mi vida y ahora soy hijo de Dios adoptado en Cristo por eso es bien importante es bien importante en el tiempo es bien importante que nosotros lo comprendamos y que lo entendamos porque el tiempo es de Dios por eso es un misterio pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo por eso dice las sagradas escrituras pasó el verano llegó el invierno cuando pasó el invierno llegó el verano y nosotros no hemos sido salvos que no nos pase a nosotros que seamos salvos en Cristo Jesús y que haya un momento en el cual nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo a cual sea la gloria por los siglos de los siglos juntamente con el Padre y el Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga siempre y la gloria a la gloria Gracias por ver el video